Estoy en el coche de nuestro guía y resultó que hoy es solamente yo y la hermana del tío. No sé, es como un viaje VIP, solamente yo. Entonces bueno, parece una persona muy maja. Ya. Ah, you see some they have like a wing. Yes. That one is fried and then she can be the queen. Hemos caminado como 2 kilómetros y estamos cerca de la cascada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo estamos viendo aquí un segundo día. Este es el tercer minuto del tío. Otra vez que se llama? ¿Puedo decirlo de nuevo? ¿Puedo decirlo de nuevo? ¿Puedo decirlo de nuevo? la cocina la cocina la cocina la cocina la cocina la cocina no es muy caliente como el nudo y la cocina y también pero solo en una provincia en el sur la clima no es muy bueno para cocina de forma ... ... ... ... ... ... ... Tienes un gusto? Sí Buenos días Hoy es mi último día En este Airbnb Es que no me quiero ir Estoy empacando mis cositas Y luego vamos a Al próximo Airbnb Quería reservar una noche más En este Airbnb Porque cancelaron mi vuelo a China Hoy, así que tengo que irme mañana Pero Cuando quería hacerlo Ya estaban todas las habitaciones Reservadas Se ve que este Airbnb Sí es muy muy popular Pero bueno, a ver qué tal Mi próximo Airbnb Es casi el mediodía Y acabo de desayunar Ahora me vuelvo A mi Airbnb A coger mi maleta Y pedir un taxi para ir a Próximo Airbnb Estaba journaling Escribiendo Los pensamientos que tengo aquí Y te entiendes Todos metidos en mi cabeza Es que tengo que desahogarme O me voy a explotar Esto es La mala parte de viajar sola Que no tienes nadie Con quien puedes hablar Bye bye Pomello I will come here again Bienvenidos a ver el nombre de la televisión Gracias para ver el video Gracias por ver el video Dos mil ministres Para ver el video Si, ¡ahora! Gracias por ver el video Creo que ya no le p mining Pero lo que es la industria En la industria El nuevo Airbnb es, madre mía, es que al lado el edificio está en obra, es lo más odioso de todo el mundo. Bueno, espero que por la noche ya para. Pequeño sofá, ventana, tengo un armario aquí, una caja segura, una mesa y el paño. Es más pequeño que mi último Airbnb, pero bueno, está bien, no me quejo. Esta habitación viene con dos desayunos. Es solamente yo, pero también puedo elegir dos desayunos. Y lo gracioso es que me ha recibido un recepcionista, un chico nuevo y no sabe hablar inglés bien y estaba como todo el tiempo súper nervioso. A lo mejor soy la primera cliente que recibió, pero luego vino la anfitriona y me han dado una introducción de todo y donde puedo dar una visita aquí cerca. Mercativos, donde puedo dar un paseo. Northgate Jazz Club, donde puedo ir a escuchar jazz. Y nada, eso es todo. Mi última noche en German. Este Airbnb es ambiente amigable. Aquí se pone... Estamos usando toneladas de agua todos los días. Tienes la oportunidad de hacer una diferencia. Básicamente significa que tenemos que ahorrar agua. Y aquí, si pones la toalla en la percha, significa que voy a usarla otra vez. Si pones la toalla en el suelo, significa cambiarla. Si pones... Si pones la tarjeta de tu operación en la cama, significa que quieres que cambien las sábanas. Qué interesante. Es esconder la tarjeta de�� prices, pues por favor, que 이거 va a hacer encima de cenatore, ¿qué pasa? Bueno, que le vas a venirse? Sí, 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 sí. Pe witness estamente countenate. ¿Por qué? Pones la tarjeta de espér hitos así gigantilar. Eliny eche de pescageld se interesa, nara unaora muy rara, mira para hacer esto. Amália pila viene a esa mano, مع con le extensions, desde Pompe slapper, sir, dice, con常as de tin может, ¡Gracias!